Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la Selección de México están aquí. El partido entre Necaxi y Toluca, que iba a dar inicio al torneo Apertura 2022, tuvo que ser suspendido por el mal clima en Aguascalientes. El torneo Apertura 2022 de la Liga MX iba a dar inicio la noche de ayer, primero de julio en Aguascalientes, con el partidazo entre Necaxa versus Toluca. Pero el mal clima, que hubo una potente tormenta eléctrica, impidió que rode el balón en el fútbol mexicano y el partido será reprogramado para mañana a las 17 horas de la Ciudad de México. Protección Civil no permitió que ingresara el fútbol en la casa de los hidrocálidos, debido a que cayó una intensa lluvia de granizo sobre la cancha del Estadio Victoria. Ante esta situación, los jugadores tuvieron que regresar a los vestuarios para refugiarse. Mientras que la afición presente en el Necaxa versus Toluca tuvo que mantenerse en la parte superior del estadio para estar seguros. Ya con media hora de retraso, todo parecía indicar que el compromiso no se jugaría, al punto de que los 22 futbolistas que saltaron al césped para realizar sus respectivos calentamientos, minutos después, se tuvieron que regresar a los vestidores, porque la tormenta eléctrica no paró en los alrededores del Estadio Victoria. De esta manera, la Liga MX se pronunció en las redes sociales e informó que el partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2022 entre Necaxa y Toluca será reprogramado para este sábado 2 de julio, a las 17 horas locales. Ello, de común acuerdo con los clubes y por instrucciones de protección civil, ya que el pronóstico de la tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Victoria perdurará en las siguientes horas. Se lee en la cuenta de Twitter oficial del ente máximo del fútbol de México. Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.